1-0-0-0-0-0-0, yeah, 1-0-0-0-0, Rizer suena nitido, yeah, oh, prende, cuánto deseo tenerte, ya aquí te tengo de frente, eh, solo soy tío hoy sin mente, por ende, mami yo quiero que te aloque, sopoke, yeah, que con mi música te toque, se note, yeah, mami yo quiero que te aloque, sopoke, yeah, que con mi música te toque, se note, yeah, oh, saca, prende y sorprende, una señorita con alma delincuente, todo el año maquineando para comerte, sírvame la mesa cubierto al frente potente, oh, realmente soy veloz, pero el tiempo precoz, así que aprovechemos segundos para yo no lamentarme sin voz, llegó el buzón de voz, que no fue suficiente otra vez, repito, y es que conmigo no solo es placer, la sensación que sientes al verme mujer, no creo que te dañe la mente bebé, sin ella te lo hago de espalda también, y es que conmigo no solo es placer, la sensación que sientes al verme mujer, no creo que te dañe la mente bebé, sin ella te lo hago de espalda también, mami yo quiero que te aloque, sopoke, yeah, que con mi música te toque, se note, yeah, mami yo quiero que te aloque, sopoke, yeah, que con mi música te toque, se note, yeah, oh, pa' que mirar las voces, recuerdo para el closet, dame un videíto, recordarte a las doce, me acuerdo en mi coche, paseábamos en el Porsche, yo con mi flow violento y tú sollándote la dolce, te llamo todas las noches, no preguntes pa' dónde, solo te puedo decir que encontré lo que esconde, beso que sopoke, acércate, conoce, la mano que te hará volver a mi cuarto a las once, yeah, yeah, aprende, cuánto deseo tenerte, ya aquí te tengo de frente, eh, solo sé tío hoy, sin mente, por ende, mami yo quiero que te aloque, sopoke, yeah, que con mi música te toque, se note, yeah, mami yo quiero que te aloque, sopoke, yeah, que con mi música te toque, se note, yeah, oh, 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 Mami yo quiero que te enloque So funky baby